Cuba Información Los grandes diarios nos presentan al gobierno de Estados Unidos como el valedor de los derechos humanos en Cuba, asunto que sería uno de los temas espinosos en su actual diálogo bilateral. Y lo hacen desde un cinismo que impresiona, porque a la vez nos cuentan que el sentido del Senado de Estados Unidos acaba de prohibir métodos de tortura aplicados sistemáticamente durante años como la alimentación rectal o el ahogamiento simulado. En la revista médica The New England Journal of Medicine leemos que médicos, psicólogos y abogados a sueldo de la CIA elegían a los presos aptos para ser torturados, incluso que diseñaron sus propios métodos de tortura sin muerte. También sabemos por la gran prensa que Estados Unidos es el país con más personas en prisión, 2.300.000 de ellas casi 50.000 condenadas a cadena perpetua y que en 44 de sus 50 estados se aplica el régimen de aislamiento hasta 23 horas al día. 80.000 reclusos se encuentran hoy en esa situación. El militante de las Panteras Negras Albert Woodfox lleva la friolera de 43 años en régimen de aislamiento. ¿Se imaginan lo que dirían los medios si un solo preso en Cuba llevara aislado 43 años? Entre enero y mayo de este año, 385 personas, más de dos al día, fueron asesinadas por la policía en Estados Unidos, según datos aportados por el mismísimo The Washington Post. Entre 2003 y 2009, 4.800 personas murieron bajo custodia policial, pero en los medios nada de esto es definido como brutalidad policial o represión política. Términos que, sin embargo, son llevados a titulares si en Cuba uno solo de los llamados disidentes sufre alguna herida durante un arresto. El presidente Barack Obama reconocía recientemente el error en un ataque mediante drones en la frontera entre Pakistán y Afganistán. Y es que, a diferencia de las 1.063 víctimas civiles locales ocurridas en otros ataques, en este murieron dos cooperantes occidentales, un estadounidense y un italiano. Se imaginan que el gobierno cubano llevara a cabo centenares de ejecuciones extrajudiciales, con la misma impunidad que el de Estados Unidos. Quizá entonces los medios ya no presentarían al gobierno de Washington como el valedor de los derechos humanos en Cuba, sino más bien al revés.